Una vez más todo se quiebra Toda mi mente despierta Ahora sabes que hay del otro lado Donde tu cuerpo no existe No existe Cuando despiertes Voy a encontrarte Mi sombra eterna, mi tía Ahora te veo brillar como antes No sé si mi cuerpo resista Resista La luz de agua, despierta Cambia mi vida, regresa La luz de agua, despierta Cambia mi vida, regresa Otra razón para volver La luna nueva me guía Un ciclo eterno ya se disuelve Solo mi voz ahora queda La luz de agua, despierta La luz de agua, despierta Cambia mi vida, regresa La luz de agua, despierta La luz de agua, despierta Cambia mi vida, regresa La luz de agua, despierta La luz de agua, despierta La luz de agua, despierta Cambia mi vida, despierta La luz de agua, despierta Cambia mi vida, regresa Cambia mi vida, regresa Cambia mi vida, argentina Cambia mi vida, regresa ял y abrigada Cambia mi vida, aprecinada Cambia mi vida, independiente Cambia mi vida, addi Cambia mi vida, Followępibilidad Cambia mi vida,抑거나 Cambia mi vida, nervosa Cambia mi vida,� coexistence